Gracias, presidente. ¿Se plantea a la Junta de Castilla y León el cese de Ignacio Cosidóes, director de la Policía, que estaba a las órdenes directas del imputado ministro del Interior, Fernández Díaz, y actual asesor del presidente de la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, señoría. No, la Junta de Castilla y León no se plantea imponer a su personal eventual mayores exigencias que las que dispone para los altos cargos en el Código Ético y de Austeridad. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, señor presidente. Señor Ibáñez, señorías. En Castilla y León, Kichen son ustedes. Kichen son ustedes, a tenor de la respuesta que ha dado. Ahora ya sabemos por qué y para qué contrataron al señor Cosido. Ahora ya lo sabe todo el mundo. Ahora es evidente para qué trataron de contratar y contrataron al señor Cosido. Es tan evidente que su excusita en forma de respuesta parlamentaria hoy, apelando al Código Ético de los altos cargos, resulta una soberana ridiculez, señor Ibáñez. El problema, su problema, es que tienen tanto que tapar que no pueden cesarlo, señor Ibáñez. Kichen, en Castilla y León, son ustedes. Desde el minuto uno en que firmaron el pacto de la rapiña, han dedicado el grueso de su tiempo a tratar de tapar la corrupción sistemática de altos cargos del Partido Popular que asola toda la estructura de la Junta de Castilla y León. Pero fíjese, lo curioso, señor Ibáñez, míreme, no me vaya a cantar hoy otra vez. Lo curioso no es que ustedes sean Kichen en Castilla y León, que lo son. Lo que es realmente llamativo es el papelón de sus socios, aquellos que antiguamente se decían adalides de la regeneración democrática. Hoy convertidos en colaboradores y cooperadores necesarias. Esta no es una frase hecha. Esto no es una frase hecha. Ayer mismo conocíamos cómo el señor Mitadiel, junto al señor Mañueco, taparon y ocultaron un informe determinante para descubrir las irregularidades en el hospital de Burgos. Sí, señorías, apelaba a la sanidad, el presidente que se autodenomina líder tiene WhatsApp. Seiscientos millones de euros que no, no fueron a la sanidad pública, en plena pandemia, con consultorios cerrados, con la antecedencia primaria desmantelada, señor Ibáñez. ¿Qué hace Ciudadanos en la comisión que investiga todas las tramas corruptas del Partido Popular en Castilla y León, cuyo presidente de Ciudadanos se dedica a obstruir desde el minuto uno la investigación? ¿Qué es cómplice y connivente del presidente Mañueco para concurrir a comparecer en la comisión de investigación con nocturnidad y alevosía un 31 de julio? ¿Les asesoró el señor Cosido? No tengo ni la más mínima duda. La respuesta es sí. Dediquen ustedes mucho tiempo a tratar de tapar la corrupción. Pero miren, ¿qué tal si hablamos de las trampas? De la presunta financiación irregular de las primarias del señor Mañueco investigadas por la Audiencia Provincial de Salamanca. Ahí el auténtico tapador es el señor Igea. Ni más ni menos, señorías. Cada día que ustedes pasan ahí, no les eligieron para gobernar, rían, no les querían ni les quieren porque les conocen. Ensucien ustedes el buen nombre de esta tierra. Voy a finalizar, señor presidente, diciéndoles y parafraseando a la señora Rimadas a la que escuchaba la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Tomen nota y escuchen bien. Decía la señora Rimadas. La corrupción hay que combatirla siempre. Especialmente, escuchen bien, si uno la tiene al lado o muy cerca. Respóndanse esta pregunta, señorías, si pueden, pensando un solo segundo en Castilla y León. Pero para ayudarles a responderse la pregunta y hacer la reflexión, les voy a parafrasear al exsecretario de Estado de Interior, señor Francisco Martínez, quien con mucha dureza afirmaba, mi gran error fue ser leal a mis helables. Algunos errores, señorías, los pagamos todos. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Señorías, señores. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señora Sánchez, gracias. Tengo que decirle tres cosas en esta pregunta, iba a decir, en esta película de ciencia ficción que nos ha contado. La primera cosa que tengo que decirles es muchas gracias. ¿Gracias por qué? Porque, mire, encontrándonos en un momento de intensa actividad política con toda la acción que se está desplegando por parte de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, que principalmente se centra en la medida de lucha contra la pandemia, pero que alcanza muchas otras cuestiones. Que a usted, en la sesión de control del Gobierno, lo que más le preocupe sea este tema, lo que acredita indirectamente es que el resto de cosas las estamos haciendo bastante bien. Así que muchas gracias. Señora Sánchez, por favor. No, un momento, señor consejero. Ya ha tenido su turno. Ahora le toca al señor consejero, que ha guardado un respetuoso silencio en su intervención. Siga, señor consejero. Por tanto, la primera cuestión, muchas gracias por hacernos esta pregunta. Acaba de acreditar que todas las cosas la Junta las está haciendo bien. La segunda de las cuestiones que le voy a comentar se relaciona con la cantidad de barbaridades que acaba de utilizar y que acaba de decir en su turno. Mire, durante varios años se han hecho investigaciones por parte de la unidad correspondiente de la Policía Nacional. Ha hecho investigaciones oportunas la Fiscalía Anticorrupción. Ha hecho investigaciones el juez instructor. Después de todo ese proceso, ¿sabe qué ha habido? No ha habido ni una sola imputación, ni un solo llamamiento a declarar y ya mucho menos ni siquiera la apertura de juicio oral por parte de la persona a quien usted tan gratuitamente menciona en su pregunta. Por tanto, sería mucho pedir que tengan algo de respeto a la actuación de la justicia. Sería mucho pedirles que tengan respeto a la presunción de inocencia y sobre todo de aquellos que ni siquiera han sido cuestionados en el orden jurisdiccional. Sé que a ustedes les gusta mucho jugar a ser juez y parte. Incluso son especialistas de meter sus manos en la justicia y en el Poder Judicial. Pero por mucho que parezca molestarles, en nuestro país todavía existe el Estado de Derecho y de juzgar se encargan los jueces, pero no se encarga el Partido Socialista y menos mal. La última reflexión que le voy a hacer es la siguiente. ¿Cree usted sinceramente, señora Sánchez, se lo digo de verdad, sinceramente cree que con la que está cayendo en nuestro país, con los esfuerzos que están haciendo todas las instituciones, con todas las personas que están trabajando en la lucha contra la pandemia, con los miles de puestos de trabajo que están ahora mismo en juego o que se han perdido ya, con el riesgo de aumento de familias en riesgo de exclusión social? ¿Cree sinceramente que lo que demandan los castellanos y leoneses es que esta cuestión sea lo que centre el debate político? Señora Sánchez, por favor. Mire, le voy a decir una cosa. No necesitamos más ruido, más radicalidad. Necesitamos moderación, darle a los ciudadanos un horizonte de certidumbre y esperanza en estos tiempos tan difíciles. Entonces, estoy parafraseando. ¿Sabe a quién? A su jefe de filas, el señor Tudanka. Señora Sánchez, esta frase que no es mía, que es suya, lo que tiene que hacer es pensar, yo coincido al 100% con ese contenido, si usted está de acuerdo también con lo que está diciendo el señor Tudanka, porque si no sigue sus indicaciones, la verdad es que no les entiendo en absoluto. A lo mejor lo que le tengo que parafrasear es esa sentencia reciente de un compañero socialista suyo que ha dicho literalmente que la oposición del PSOE de Castilla y León en esta Cámara es sustancialmente mejorable. Nada más y muchas gracias.